Los colores han sido siempre relacionados con virtudes y actitudes humanas. El verde ha simbolizado esperanza y renovación, el blanco belleza y pureza, el amarillo longevidad. En otro tiempo, teñirse el cuerpo de rojo significaba grandeza y poder, y el color púrpura, que es un rojo más intenso, estaba reservado a los elegidos. Entre los mixtecos, en Oaxaca, existe una tradición milenaria que consiste en obtener el preciado tinte color púrpura de un caracol marino llamado púrpura panza. Con el tinte, que es difícil de obtener y por lo mismo muy caro, tiñen hilo de algodón y tejen prendas de vestir muy apreciadas que se usan solamente en ocasiones especiales. El caracol púrpura es un molusco que vive entre las grietas de la costa rocosa de la zona donde rompen las olas, desde Baja California hasta Perú. Tiene una glándula con la que produce un líquido lechoso con un fuerte olor a ajo. Cuando este líquido se pone en contacto con los rayos del sol y el oxígeno del aire, cambia su color de amarillo a verde y azul hasta un púrpura intenso o violeta, que es el más puro en la gama de color. El caracol utiliza este líquido o tinte para defenderse de sus enemigos o para narcotizar a sus presas. Los mixtecos conocen bien la vida del caracol púrpura, cuando nace, que come, cuando y como produce el tinte. Sobre todo, saben cuáles son los cuidados necesarios para no dañarlo mientras le extraen el tinte o lo ordeñan. El tinte simboliza para ellos la vida, la muerte y la fertilidad al mismo tiempo, por lo que tienen mucho cuidado en su uso y respetan con cuidado el tiempo de reproducción, crecimiento del caracol y producción del tinte. Entre los mixtecos, teñir el hilo con la tintura del caracol púrpura es una actividad de integración social en la que intervienen niños, mujeres y hombres, la comunidad entera, lo mismo cuando se hila y se forman las madejas. En los noventa, el gobierno volvió a esta milenaria tradición, impulsando algunos proyectos productivos, que por las difíciles condiciones que implica la ordeña y procesamiento del tinte, no duraron mucho tiempo. A principios de esa década, un grupo de empresarios japoneses intentaron adueñarse de ese aprovechamiento, soy generis, en el mundo. No obstante de las jugosas propuestas que hicieron a los tintoreros para aprender el proceso, la comunidad decidió mantener el secreto y conservar para sí esa tradición. Al mantener ese proceso artesanal y ante el olvido de las autoridades, hoy el caracol púrpura panza se encuentra en grave peligro de desaparecer, pues aunque se logró que se decretara como zona de conservación donde se reproduce, ésta solo queda en lo meramente declarativo. En los últimos años, los lugareños y aquellos que se dedican todavía a trabajar la tinta, saben que la producción del caracol ha bajado, principalmente porque se permite el acceso a personas que por curiosidad lo manosean, lo que le provoca daños e incluso otros se lo comen. Los tintoreros reconocen la importancia que tiene esta especie en el ecosistema marino, y por ello, después de extraerle la tinta, vuelven a colocar el caracol en las rocas húmedas y no en zonas calientes, para evitar que éste muera. La tinta, la tinta, la tinta, la tinta, la tinta. La tinta, la tinta.